La nueva temporada de Esto es Guerra viene recargada y esta vez sorprendieron al presentar a Macarena Vélez como una de las tan esperadas bombas. La modelo vuelve a la competencia luego de tres años de haber participado del Dialety y su ingreso dejó en Sok a más de uno, como a Seth Palau, quien no pudo ocultar su reacción. Recordemos que, el deportista y la influencer mantuvieron una larga relación que comenzó en el 2016, cuando ambos eran participantes de Combate. En un inicio negaron un posible romance, pero con el paso de los meses fue Macarena quien anunció su romance mediante un romántico post en sus redes sociales. Los dos estuvieron junto poco más de cuatro años y en 2019 dieron por concluida su historia de amor. ¿Cómo reaccionó Seth Palau con Macarena Vélez en EEG 2024? Joana Sanmiguel fue la encargada de presentar a Macarena Vélez, quien estaba con una capa encima para ocultar su identidad. Luego de una larga descripción, se dio a conocer que la rubia iba a formar parte de EEG 2024 y Seth Palau solo atinó a aplaudir como el resto de sus compañeros sin esbozar alguna sonrisa. Todo parece indicar que el regreso de su expareja no le ha causado ninguna incomodidad. Macarena Vélez emocionada por regresar a Esto es guerra. Macarena Vélez no pudo contener su emoción por volver a la competencia y aseguró que su objetivo es ser la mejor competidora. Demasiada contenta, feliz y muy agradecida con la producción por volver. Estoy nervioso porque hace mucho tiempo que no estoy. Gracias a toda la gente que siempre ha creído en mí y vengo a darlo el todo por el todo, vengo a ser la mejor competidora. Estoy preparadísima para competir, dijo la empresaria.